¿Juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrar en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Y por Néstor y Cristina, sí, juro. Por Perón, Evita, Néstor, Cristina y mis compañeros, sí, juro. Por Liliana, por Chacho, por los 30.000, por Néstor, Cristina y por los organismos de derechos humanos que no son ningún curro, sí, juro. Sí, juro.